Hola jóvenes, mi nombre es Carlos Ajaneli. Más o menos en 1993 me inicié en el periodismo, ya me acerco a las tres décadas de ejercer la profesión y a requerimiento del licenciado Gabriel Arana voy a darles algunos comentarios, algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera. Una de las primeras experiencias que recuerdo es la ocasión en que el que entonces era el ministro de gobernación del presidente Arzú, en una conferencia de prensa y en lo que nos pareció un ataque y una descalificación al gremio, en medio de algunos cuestionamientos que se le estaban haciendo por cuestiones de transparencia y probidad, el ministro dejó ir que había un grupo de periodistas que recibían dinero del ministerio. En realidad él lo que intentaba era descalificar a los periodistas, pero el tiro le salió por la culata porque hubo un grupo de periodistas que no nos quedamos con esa descalificación y presionamos y presionamos y presionamos para que el ministro diera a conocer el listado de esos periodistas a los que él decía que algunas dependencias del ministerio de gobernación les pagaban. Finalmente, después de varios días y de una presión que después se volvió bastante generalizada de los periodistas, el ministro dio a conocer los nombres de algunos periodistas que efectivamente recibían dinero o que habían logrado que hijos, esposas, familiares fueran contratados en alguna dependencia del ministerio de gobernación. Ahí empezó una primera depuración del gremio porque en aquellos días el gremio no era muy bien visto. El gremio más bien tenía una fama poco afortunada. Recuerdo que cuando alguna dependencia, algún ministerio, alguna secretaría convocaba alguna conferencia de prensa, anotaba en una parte de la invitación que habría cóctel y habría comida, porque creo que esa era la impresión que se tenía de los periodistas en aquellos días, que los periodistas, pues éramos unos muertos de hambre y unos borrachos. Recuerdo también que en ese momento, los que entonces cubríamos la fuente de presidencia, empezamos a pedir que se obviara ese tipo de invitaciones, porque pensábamos que era innecesario, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos suficiente con que se nos alimentara de información y que no necesitábamos que nos motivaran con tragos o con comida para asistir a una conferencia de prensa. Otra experiencia que guardo con bastante cariño, por ejemplo, es que tuve la suerte de cubrir prácticamente todo el proceso de paz hasta la consecución de la firma durante la administración del presidente Arzún. Eso fue algo muy importante porque me permitió ser testigo de un acontecimiento que sin duda es parte trascendente dentro de nuestra historia. Las campañas electorales fueron otras experiencias gratas que he tenido porque esto me ha permitido o me permitió en aquel entonces prácticamente conocer el país. No quiero que me lo tomen como factancia, pero yo creo conocer fácilmente unos 250 municipios de Guatemala y por supuesto conozco las 22 caberceras departamentales. Y esto ha sido gracias al periodismo que me ha permitido, que me permitió poder acompañar a candidatos presidenciales. También cubrí la presidencia de la República durante los periodos del presidente Berión Carpio, del presidente Arzún, del presidente Portillo. Lo cual también me permitió llegar a varios municipios del país porque acompañaba las caravanas de los entonces presidentes en sus visitas a los diferentes puntos del país. Entonces esa es una de las cosas que guardo con mucho aprecio porque de otra manera difícilmente hubiese tenido la oportunidad de conocer tanto de Guatemala. como verán, pues son casi tres décadas de ejercicio, por lo menos la mitad de ese ejercicio realizado en la calle. Fui durante mucho tiempo periodista, reportero, lo que me permitió llegar a cubrir actividades, estar presente en actividades, estar presente en actividades. Recuerdo también que, seguramente ustedes no se recordarán, pero hubo un tiempo durante la gestión del presidente Arzún en donde los secuestros en Guatemala fueron una cuestión muy crítica. La cantidad de secuestros que se realizaban en esos momentos era muy fuerte y, sobre todo, que las personas que eran secuestradas formaban parte de familias bastante adineradas del país. Entonces, en esa ocasión, una estrategia seguramente del sector privado con el entonces gobierno decidieron contratar a un investigador venezolano. En aquellos tiempos, en los tiempos finales de principios de los 90 y digamos que el resto de la década del 90 y principios de los 2000, el señor Víctor Rivera tuvo un protagonismo bastante importante porque efectivamente vino a combatir los secuestros y lo hizo de manera muy exitosa. Al final, surgieron muchas dudas en cuanto al rumbo último que tomó el señor Rivera porque hasta se le involucró a él y a su grupo en algunas actividades con las que supuestamente él vino a combatir. Pero digamos que al margen de eso, pues tuve la oportunidad de acercarme a él. Lo tuve como fuente. Logré tener alguna confianza de parte de él. Entonces, esto me permitió conocer de cerca algunos casos de secuestro. Él me permitió escuchar algunas de las grabaciones que los secuestradores hacían a las familias para exigir el dinero. Créanme que eran amenazas muy crueles, eran mensajes devastadores para las familias porque estas bandas del crimen no tienen consideración alguna y sus palabras eran muy fuertes. Entonces, como parte de las coberturas que me tocó hacer en esos momentos por el caso de secuestros, pues escuché varias grabaciones y eso las tengo muy presentes porque creo que pocas personas tienen posibilidad de escuchar cómo se negocia la liberación de un secuestrado. Y como la vida es tan complicada y tan impredecible, resulta que en esos tiempos mi mejor amigo, un doctor que en ese tiempo empezaba a figurar, lo secuestraron, fue secuestrado y a mí me tocó ser parte de ese proceso de liberación, me tocó escuchar la manera en que los secuestradores se dirigían a la esposa de este mi amigo, que también es mi buena amiga y pues me acerqué al caso este de mi amigo que finalmente, y gracias a Dios, fue liberado de una manera bastante peculiar, por cierto, porque aunque se pagó un rescate, la liberación no fue producto de ese pago, sino más bien producto de una negociación que mi propio amigo hizo con los entonces secuestradores al punto de que pues lo liberaron a cambio de que él les entregara una cantidad de dinero adicional. En fin, que esta es otra experiencia que yo guardo con mucho, yo guardo en mi mente, ¿verdad?, como parte de lo que me ha tocado vivir en el periodismo y quizás para cerrar y no aburrirlos, la experiencia que más me ha marcado en la vida es la vez en que en un helicóptero en el que yo iba cubriendo una actividad del entonces presidente Portillo cayó, cayó en el triángulo Ixchil y pues íbamos cuatro periodistas, el secretario de comunicación de ese tiempo, estoy hablando del año 2000, y obviamente el piloto de la nave y de repente cuando nosotros íbamos a atravesar unos cerros para llegar a Chajul, el helicóptero se desplomó y con la fortuna de que el piloto logró hacer alguna maniobra que en este caso fue lograr que el helicóptero girara sobre su eje de manera que para amortiguar el impacto al momento de la caída. Fue una cuestión bastante, no sé cómo calificarlo, pero sí los que íbamos a bordo estábamos totalmente conscientes de que la nave iba cayendo y que iba a caer y que nos podría pasar cualquier cosa. Afortunadamente les digo la maniobra que hizo el piloto logró reducir, disminuir o amortiguar el impacto la nave cayó y se arruinó totalmente, quedó totalmente inservible, pero afortunadamente las seis personas que íbamos, en realidad éramos seis personas que íbamos, logramos salir ilesas. el llamado es para que abracen esta carrera, abracen esta profesión, antes yo no hubiese recomendado que se siguiera porque cuando yo me inicié la carrera era no sólo mal pagada, sino que no tenía mucho prestigio, sin embargo las condiciones han cambiado y ahorita sí creo estar con total certeza de sugerir que a aquellas personas que le guste el periodismo, que se sientan atraídos por este oficio, pues que lo hagan, que no se desanimen. en ustedes está el futuro del periodismo en Guatemala, ahorita tal vez no pasa por sus mejores horas, pero sin duda esto mejorará y con la calidad de estudiantes, de profesionales que están saliendo o que salgan de las academias, esto volverá al nivel que hasta hace poco tenía el periodismo. Así que saludos y mucha suerte.